Desde pequeño soñaba, jugaba con mucha alegría Me acompañaba la sonrisa, la ternura y consejos recibía Yo era feliz, no conocía de soledad No lloré ni sufrí y crecí con felicidad Yo era feliz, no conocía de soledad No lloré ni sufrí y crecí con felicidad Hasta que llegaste a mí Y aprendiendo a padecer, pude comprender que tú eras para mí Y ahora quién, quién me apartará de ti Tú eres mi vida y mi sufrir, tan solo vivo para ti Y por ti Solo por ti, quiero vivir Y que mis sueños no sean tan solo sueños Será de mí, solo de mí Y aprenderás que ahora tienes solo un dueño Solo por ti, quiero vivir Y que mis sueños no sean tan solo sueños Será de mí, solo de mí Y aprenderás que ahora tienes solo un dueño Desde pequeño soñaba, jugaba con mucha alegría Yo era feliz, no conocía de soledad No lloré ni sufrir, no lloré ni sufrir Y crecí con felicidad Hasta que llegaste a mí Y aprendiendo a padecer, pude comprender que tú eras para mí Y ahora quién, quién me apartará de mí Y ahora quién, quién me apartará de ti Quieres mi vida y mi sufrir, tan solo vivo para ti Y por ti Quieres mi vida y mi sufrir, tan solo vivo para ti Voy a borrar el luz de tus labios De un solo beso Voy con mi rostro a secar tus lágrimas He de cambiar el rumbo de tu vida Voy a enmarcar el espejo de tu vida Voy a enmarcar el espejo de tu alma Y no tendrás más penumbras en tus días Tan solo flores que te den mucha alegría He de cambiar el rumbo de tu vida Voy a enmarcar el espejo de tu alma Pero alborotado, perfume embriagado Apetido iluminado, saco de esponcho atormentado Todas esas cosas que te llenan Caerán al vacío del pasado Pero alborotado, perfume embriagado Apetido iluminado, saco de esponcho atormentado Todas esas cosas que te llenan Caerán al vacío del pasado Apetido iluminado, saco de esponcho atormentado Tu pelo alborotado, perfume embriagado Todas esas cosas que te llenan Caerán al vacío del pasado Oye Beto, oye Juan Caerán al vacío del pasado Oye Beto, oye Juan Y no tendrás más penumbras Oye Juan Y no tendrás más penumbras Y no tendrás más penumbras Es la cumbia de mi vida Que tiene muy candela Y no tendrás más penumbras 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 Esta es la presencia auditiva. Esta es la presencia auditiva. Más DJ. Baila esta cumbia que traigo con sabor. Baila mi ritmo que está muy sabrosón. Cuando yo bailo en la playa junto al mar. Toda mi sangre se empieza a calentar. Baila esta cumbia que traigo con sabor. Baila mi ritmo que está muy sabrosón. Cuando yo bailo en la playa junto al mar. Toda mi sangre se empieza a calentar. Baila. 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! ¡Vaya, vaya! Es el pobre, ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! Vaya, vaya! ¡Vaya, 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 vaya! Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! Vaya, vaya! Max Fitcher 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 Esta es la presencia auditiva Aquí les traigo esta copia que tiene rico baile Vamos a bailarla y a cantarla como es Porque la copia esta buena y a ritmo de actualidad Y yo les voy a invitar como la de bailar Hay que mover la placera para sentir el lugar de la collera Hay que moverte los labios y al mismo tiempo se debe de gritar ¡Hey! 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 ¡Y báilala! ¡Hey! ¡Hey! ¡Y báilala! Para que tu la goces mi negra, a golpe de llamador ¡Marty J! Aquí les traigo esta copia que tiene rico baile Vamos todos a bailarla y a cantarla como es Porque la copia esta buena y a ritmo de actualidad Y yo les voy a indicar como la deben bailar Hay que mover la carrera para sentir el lugar de la collera Y hay que moverte los labios y al mismo tiempo se debe de gritar ¡Hey! 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 ¡Báilala! ¡Hey! ¡Hey! ¡Báilala! ¡Hey! 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 ¡Báilala! ¡Hey! 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 ¡Báilala! Para que tú la voz subinera A golpe de llamador La música 100% versátil Con Max DJ